Los consejos para comer más rico y sano y esos tips saludables para sentirse mejor están en el menú varelense. Y este miércoles 15 de septiembre le damos la bienvenida a nuestra especialista en nutrición. Hablamos de Brenda Aquino. Buen día, Brenda. ¿Cómo estás? Buen día, Romy. Buen día a todos. ¿Cómo andan? Yo acá bien, por suerte, aprovechando el solcito, lavando ropa. Nosotros acá lavamos el domingo, le digo. Nosotros nos preparamos el domingo. Yo no llegué, imagínate. Imagínate todo lo que se juntó. Va por parte, dijo. Vamos por parte, como dice Jack. Sí, sí, no llegué, pero para nada. Esos días de humedad, de lluvia, no podía lavar. Todo lo que lavaba, obviamente, se quedaba húmedo. Así que aproveché el finde y, bueno, hoy que está hermoso. Y sabe que acá a esta hora ya empieza a haber algún olorcito a comida. Pero vio que nosotros acá estamos tan apurados y a veces terminamos comiendo comida chatarra, vio. Sí, 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 sí. Y por eso queremos saber qué nos trae para hoy en este segmento. Bien. Bien. Bueno, ya que justo mencionás, quizás en esos casos, como también ya hemos hablado en algún momento, tratar de prepararnos algo en casa o la noche anterior, si nos sobró un poco de comida. Siempre por día a la noche conviene cocinar un poquitito más para decir, bueno, esta viandita me la llevo mañana, que sé que quizás voy a tener un día bastante agitado y para no caer en comprar en algo, en algo, en alguna comida chatarra, como vos mencionaste y demás. Sí. Entonces ya me llevo una viandita que por ahí preparé la noche anterior. Después, por otro lado, quería hablar de, no sé si, bueno, en Instagram, en Educando Hábitos, estuve subiendo algunos videitos. Y bueno, estaba hablando días anteriores sobre el peso de la balanza, que por ahí muchos les prestan bastante atención y toman como referencia de si estoy bien o si estoy mal en base a ese número. Sí, vi la medición antropométrica, puede ser, que estuvo mostrando un videito que ayer le estuve chusmeando. Sí, 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 subí también ese videito. Sí. Sí, sí. Sí, porque como te decía, hay gente que capaz que se pesa y no sé, tiene un número específico y en base a ese número dice, uy, no, estoy mal, tengo que bajar. Y se ponen a objetivos solos y dicen 5 kilos, ¿sí? Y bueno, justamente en el video de ayer, lo de la medición antropométrica, lo que hablaba era que nuestro peso total del cuerpo, por ejemplo, si me peso y peso 80 kilos, de esos 80 no significa que yo, si digo, bueno, quiero bajar 5 kilos, o quiero subir, bajar y demás, tengo que saber realmente cómo está compuesto esos 80 kilos. Porque la verdad no es que es solamente un número de una sola cosa. Porque nuestro cuerpo tiene huesos, tiene músculos, tiene grasa, tiene piel, órganos, tiene un montón de cosas. Entonces, imagínate que hay gente que tiene con textura ósea, de huesos grandes, y capaz que vos lo ves y es una persona súper chiquita. Y si se pesa, tiene un peso re alto. Pero ¿por qué? Justamente por esto, porque tiene huesos grandes, huesos pesados, o una persona por ahí que entrena, que va al gimnasio, o que es deportista, capaz que también sus kilos en la balanza son altos, pero en este caso pasaría más porque tiene mucha masa muscular. Y así pasa en todas las personas, digamos, ¿no? Por eso yo digo tratar de no prestarle tanta atención al peso, porque en realidad no sabemos de qué está compuesto ese número. Pero salvo que nos hagamos la medición antropométrica y ahí, bueno, empecemos ya a distinguir un poco y a plantear objetivos. Porque si yo digo, bueno, quiero bajar 5 kilos y bajo muy lento, muy progresivo, capaz que si en ese descenso estoy perdiendo músculo, y la verdad que no es lo ideal y no es lo saludable. Así que siempre por ahí está bueno esto de las mediciones. Entonces, recomiendo también que por ahí en vez de estar teniendo como referencia el peso de la balanza, no sé, con una cinta métrica, viste, se pueden hacer las comunes, las que son de costura y demás, se pueden medir el brazo, se pueden medir la cintura, y tomar como referencia eso, que capaz es mucho más directo que por ahí el peso de la balanza, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y aparte, estamos en momentos del año en donde todo el mundo quiere empezar a bajar, a ponerse en condiciones para la malla o para la pileta o para cualquier actividad, pero hay cosas que acelerando los tiempos no se logran. Claro, no, sí, sí, hay, como vos decís, hay un montón de por ahí de dietas, que esas sí son dietas, que uno hace y capaz que baja rápido, no sé, 5 kilos en una semana, pero estoy segura que capaz que si medimos a esa persona para ver qué fue lo que bajó, y perdió mucho líquido, perdió masa muscular, y capaz que esa persona se estaba preparando para bajar grasa, digamos, ¿no? Entonces, capaz que uno se autoconvence o hace esas cosas de resultados rápidos sin medir la consecuencia, digamos, ¿no? Porque capaz que uno, sosteniendo capaz una alimentación saludable, equilibrada, sin restringir alimentos, sin tampoco comer en exceso, puede mantener ahí, en cuanto a composición corporal, algo saludable, pero cuando uno busca algo rápido, a veces tiene muchas cosas negativas, digamos, con eso. Claro, y también, uno mira un Instagram, un Facebook, una revista, y se nos crea una imagen de perfección que en realidad no es tan así, ¿no? No, queremos tener el peso, se despampita, o Nicole Neumann, y la verdad nuestra contextura física, nuestra talla, nunca nos va a permitir eso, ¿no? Claro, sí, sí, totalmente. Justo ayer en el video yo decía, capaz que mi porcentaje, mi peso o mi porcentaje de grasa, capaz que para mí es saludable, pero en otra persona capaz que es un exceso, ¿entendés? Entonces, por ahí decir, yo quiero estar como tal, o dejarnos por ahí guiar demasiado por lo que vemos en las redes, o en la tele y demás, en base al cuerpo de uno, no está bueno, no está bueno. Pero, aparte, como decís vos, capaz que la perfección va más allá de cómo se vea el cuerpo, sino de cómo uno se sienta, si uno se siente cómodo o cómodo y, sobre todo, saludable, ¿no? Así que creo que la perfección va más por uno mismo o por dentro, de cómo se siente que por cómo se ve, digamos, porque siempre digo, si uno está bien por dentro o por fuera se va a notar. Exactamente, y también no acelerar, porque estamos a días de la primavera y ya están todas buscando el vestido, echándole la culpa a la pandemia. Probando los llores, a ver cómo están y demás. Y la verdad es que igual hay que tener cuenta que, como decís vos, tuvimos la pandemia, la verdad es que estuvo la gente un montón de tiempo en la casa, capaz que sin tanta actividad física, y puede pasar que la composición de uno cambie, se modifique, pero bueno, nada, nunca es tarde y siempre se puede arrancar. Obviamente, sí, teniendo paciencia y siendo consciente de que los resultados, por ahí a corto plazo, cuando se trata del cuerpo humano, no están buenos. Pero nada, mientras uno tenga la iniciativa de empezar a mejorar, bienvenido sea. Lo importante es comer equilibrado, no saltarse las comidas. Y tampoco sufrir, ¿no? El proceso de, por ejemplo, acondicionarse un nuevo cuerpo, privándose de decir, no, ya comí una manzana, ya tengo X cantidad de calorías en el cuerpo. Claro, sí. Me la paso a agüita, así me esté desmayando, ¿no? Claro, no, 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 sí, sí. Ahí, imagínate que hay un montón por ahí de nutrientes que tienen las comidas que estaríamos dejando de lado, y eso no es lo ideal, ¿no? Lo ideal es que no nos falte nada, evitar, sí, la comida chatarra, es algo que sí trataría de evitar, y solamente dejarla para las comidas sociales, por ahí si hay un cumpleaños y demás, tampoco es que, como decís, vas a ir con el agua en la manzana a decir en el cumpleaños, no, yo no como nada. Pero en esas situaciones, sí, por ahí disfrutar de la comida, si tengo ganas de comer algo que hay que no sea, o sea, que no sea de lo habitual y es algo chatarra, lo puedo hacer. Espero siempre y cuando sea la menor cantidad posible dentro de mi rutina. Exactamente, exactamente. Berenda, ¿cómo está tu emprendimiento en Instagram? Porque ahí estuve chusmeando de que están en varios lugares ahora en estos días, están comenzando con atenciones en distintos puntos. Sí, sí, estoy en Bosques, en un centro de estética que queda en Avenida Luján, y después estoy acá en el centro de Varela, en San Juan, así que estoy en eso. Los dos son centros de estéticas, así que estamos atendiendo ahí. Nos podemos enterar de dónde estás atendiendo en tu Instagram, ¿qué se llama? Educando-Hábitos. Y ahí te pueden consultar gente que por ahí quiera, bueno, lo agarró la pandemia, quiera mejorar su calidad alimentaria. Sí, sí, tal cual, tal cual. Algún deportista que se quiera preparar. Por ejemplo, ayer nos visitó un muchacho, un atleta varelense, que estuvo compitiendo hace unos días en misiones. Por ejemplo, yo quiero iniciarme en empezar a hacer running, ¿no? Sí. Y no sé cómo, qué comer, si me va a ser bien para el rendimiento. ¿También nos podemos acercar a Educando-Hábitos? Sí, sí, totalmente. Incluso pueden hablarme por mensaje. Creo que en una de las imágenes también está el número de WhatsApp mío. Y me pueden hablar, pueden solicitar un turno. Y obviamente ahí dentro de la consulta se charla más en profundidad esto que por ahí que vos planteás. Y a su vez, antes de comenzar por ahí con el plan de entrenamiento, con la guía de alimentación, se evalúa su composición corporal a través de las mediciones que estuvimos explicando ayer en el video. Perfecto. Te deseamos una excelente jornada. Bueno, muchas gracias e igualmente para ustedes. Hasta el próximo miércoles. Hasta el miércoles. Nos vemos.